Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Gesto Os traigo una sorpresilla hoy, ¿vale? Pero primero de todo ya sabéis que han salido los nuevos héroes y demás Yo ya me los he pillado y os los voy a enseñar, ¿vale? Pero estar muy atentos al vídeo porque Bien, ¿dónde están los héroes? Los tenemos aquí Me he pillado este, que es el que más estoy usando, como veis en la baraja, ya que no uso cazador ni uso guerrero habitualmente Y es el que estoy llevando, ¿vale? Y luego también tenemos por aquí a Magni, barba bronce, que está muy chulo Es el único junto con el otro que no he probado, ¿vale? Este, el que sustituye a Mago, sí que lo he probado y está muy chulo Pero estos no, ya los iré enseñando más en adelante Y luego aparte también tenemos este, ¿vale? Que es el que reemplaza a Rexar Como sabéis ahora, lo que podemos hacer es coger un mazo, por ejemplo, este, el del Illuminati Y endiñarle, no sé cómo decir, ¿cómo se dice? O sea, asignarle, no endiñarle Madre mía, endiñarle suena muy pornográfico, no sé por qué O sea, podemos asignarle un doso, ¿vale? Simplemente lo pondríamos encima y se le coloca, ¿vale? O sea, es básicamente esto Aún no está el nuevo modo de juego, o sea, creo que es hoy cuando estáis viendo el vídeo, mañana Porque ahora estoy grabando esto a las 7 de la mañana, ¿vale? Está Sophie medio durmiendo y tengo que hablar un poquito bajito Y es eso básicamente, ¿vale? El modo de juego nuevo creo que sale mañana Bien, os quiero enseñar porque estamos, tachán, tachán, a una estrella de Subir a Leyenda, ¿vale? Estoy con Tempo Agro, que es lo que más estoy jugando últimamente Quedan aún 200 victorias para tenerlo de oro, pero aún queda Y vamos a jugar con el nuevo héroe a ver si conseguimos llegar a Leyenda Así que vamos a por la partida Estoy nervioso siempre que he llegado a una estrella, si mal no recuerdo Tengo la suerte de que siempre lo he conseguido Y ya sabéis que es tradición subirlo al canal, ¿no? O sea, menos la última vez que fue un vídeo de 40 minutos, pero... Porque el Arganeto, ni yo me lo esperaba Pero es tradición que siempre que estoy con una estrella os subo el vídeo, ¿vale? Así que, si, hazme suerte, estoy súper nervioso Bien, contra un Garros Garros, la animación, qué chula, ¿eh? Bien, jugamos primero Creo que me voy a quedar... Eh, no sé si los dos científicos Es que son muy molestos, pero... Sí, me los voy a quedar, ¿por qué no? O sea, activamos los dos secretos, son muy, muy, muy buenos Si conseguimos algo por aquí baratito, pues está bien Bien, Vermis Esto es muy, pero que muy bueno Puedo hacer moneda arma Y nos fastidiaría Pero si no, va a estar muy bien Porque ahora puedo tirar un científico Que va a activar un secreto Luego tendré el otro que activar a otro Y poco a poco como que le vas ganando Bien, esto es bueno Bien, lo haremos así Si entrara un hechizo de coste 2 Lo podríamos tirar, ¿vale? Y eso sería una combinación muy buena También puede tener camorra Es cierto Vale, parece que solo armadura Sí que puede que tenga camorra Tenemos que tener cuidado con eso Creo que pondré aprendiza Para no tener los dos científicos juntos Tenemos 3, 4, 5, 6, 12, 13 de daño Podríamos hacer 13 ahora Vale, arma de 4 quizá Luego puede poner esbirro Y matarlo con el arma Pero ya le fastidia Vale, va por esta Y necesito algo ahora, ¿vale? Como esto Pero Creo que es mejor esto Aunque si lleva un torbellino Va a matar muchas cosas Pero nos tenemos que arriesgar, creo Sí, creo que es lo mejor Porque quien nos mate esto Como que no, ¿no? O sea, nos lo va a matar Luego encima puede tener un capataz Mata aquí Copiaríamos un capataz Bastante malo Tiene que decidir, ¿vale? A quién pegar A lo mejor pegar a Bermi solo Y hace torbellino Madre mía Como tenga torbellino Espero que no Espero que no Porque vamos a perder un secreto Y toda la mesa prácticamente Vale Al menos copiamos el capataz Que algo es algo Y de aquí vamos a activar ya otro Tiene algo Otro capataz Bueno Tenía los dos El tío Pero Los activamos, ¿vale? A ver ¿Tradeamos o qué hacemos aquí? Yo creo que puedo hacer En vez de Draco esto Que es más resistente O Draco Yo creo que Draco No, esto Vamos haciendo así Y vamos a ir a la cara ¿Vale? Puede tener una camorra Pero También puede tener un eructador De lodo Pero no consigue matar esto Aquí tenemos una pieza de repuesto Tenemos esto por aquí Vale, embate Espero que no Vale, tiene embate Y Nos tradeará, imagino Lo bueno es que ya Se ha quedado sin nada Así que necesito Mira, esto con Antonidas Es terriblemente bueno Si conseguimos robarlo pronto Va a estar muy bien ¿Vale? Vamos a Ir robando Hostia, Ragnaros Bien, el problema Va a ser el ejecutar Y el cazador de fieras ¿Vale? Pero si no lo tiene Ragnaros es muy poderoso Vale, tiro bola de fuego aquí O me guardo la bola de fuego Vale, esto es mucho mejor Vamos a hacerlo así Esto por aquí Y aunque no tenga camorra ¿Vale? Si no podríamos haber ganado El siguiente turno Son 4, 8 16 16, 17 18 de daño Vale Acólito y torbellino Quizá Vale, busca robar Ganar armadura Esto no Tiene un ejecutar seguro ¿Vale? Arma y ejecutar Vale Me pone interesante la cosa Porque ya él luego puede empezar a sacar aquí legendarias Me la juego a tirar esto Sabiendo que ha gasto un ejecutar Hostia, doble sigilo Si entra Antonidas ahora Es casi que partida No sé que tenga camorra ¿Vale? Vale, tiraremos Tenemos 6 7, 8, 9 10 de daño Así que Tiraremos Ragnarol ¿Vale? Y si le da la cara Podríamos haber ganado Hay 33% de probabilidad Vale Saca el gala del escudo Puede tener cazador de fieras Ejecutar A ver, ¿qué ha robado ahora? Armadura quizá Vale, está buscando el ejecutar ¿Eh? Dios, que no lo robe Que no lo robe No, lo ha robado Ah, no, embate Pero lo puede seguir robando Parece de parroquianos, ¿no? ¿Va a pegar con el arma? Dime que pega con el arma Por Dios Pega con el arma Está 8 6 7, 8, 9 Y una 10 Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Tenemos 6 7, 8, 9 Y una 10 Madre mía Estoy que ni me lo creo, ¿eh? Justito Bien Hemos conseguido llegar leyenda A ver, ¿qué puesto nos dejará? Esa es la cosa, ¿eh? Leyenda ¡Tchan! 178 No está mal, no está mal Ya sabéis que luego a final de temporada termino el 3000 o así Pero es que me gusta probar cosas diferentes Muchas veces testeo Un chico me dijo que Si siempre gano el 90% de las partidas cuando subo los vídeos Que cómo es que no llego ante esa leyenda Bueno, a ver, la temporada pasada llegué el día 9 Hay muchas veces que creo mazos Que son tan terriblemente malos Que los vídeos son muy aburridos Tenéis que entenderlo también A lo mejor creo un mazo Que pienso que puede ser bueno Y es malísimo, ¿vale? Y pierdo 8 seguidas Bajo un montón Y perder 8 seguidas Y subirlo a YouTube Como que es un poco aburrido Y el canal consiste En traer cosas eficientes O ya sean muy divertidas Aunque sean malas Pero muy, muy divertidas Entonces es básicamente eso O sea Intento traer cosas buenas siempre Para que la gente pues Aprenda Y tenga esos mazos Bien Pues hemos conseguido estar ahí Así que nada chicos Tenéis por aquí el mazo Por si queréis tenerlo Eh... Enhorabuena Voy a decirle Muchas gracias A nuestro compañero Y Imagino que ya mañana pasado Os traeré un nuevo modo Que lo vamos a probar Tiene muy, muy, muy buena pinta Y Los nuevos héroes Poco a poco Si queréis ir viendo las interacciones Pues os lo iré enseñando ¿Vale? O sea Tampoco son nada del otro mundo Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Gracias por todo el apoyo Por hacer que este canal sea mágico Que sea tan divertido Que yo sea tan feliz Me alegran un montón Vuestros mensajes Comentarios Todo Todo en general Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!